350 colonias de Morelia reciben agua por medio de pipas que son enviadas por la Secretaría de Bien Común y Política Social, sobre todo en las zonas donde es difícil la distribución de líquido vital, explicó el titular de la dependencia, Adolfo Torres Ramírez, pues desde que inició el año, el programa arrancó con 10 pipas e incrementó a 15 ante la necesidad que se tenía. En el momento inclusive aumentamos la cantidad de pipas que están funcionando en la ciudad, arrancamos el año con 10, durante 3 meses estamos teniendo 5 pipas adicionales para que podamos dar el servicio con 15 pipas, de repente lo que nos atora un poco son que en los cárcamos que nos hurten las pipas a veces el agua baja, entonces eso nos detiene un poco, sin embargo estamos tratando de llevar el beneficio a todas las colonias que nos lo están pidiendo, lo estamos haciendo en los 4 sectores de la ciudad, hasta el momento son más de 350 colonias las que están siendo beneficiadas con este programa. ¿Y cuántos beneficiarios representa eso? Son cerca de 14 mil beneficiarios, porque más o menos la pipa llega a cada colonia, cada 15 días, entonces a veces llegan una, a veces llegan tres, dependiendo de la cantidad de gente que nos esté pidiendo, para nosotros es muy importante también que la gente tenga donde almacenar el agua, para que las pipas puedan rendir lo más que se pueda, por eso es que también tenemos un programa de tinacos que estaremos presentando en los próximos días ya con las entregas. De acuerdo al funcionario municipal, son 14 mil familias beneficiadas, donde dependiendo la necesidad, se hace la distribución por lo menos cada 15 días, llenando tambos, tinacos y en ocasiones aljibes para la población. Dependiendo mucho de qué colonia, a algunas se les da cada 15 días, en algunas otras se les da cada semana, esto depende mucho de la capacidad que tengan de almacenaje en la colonia. ¿Y como cuántas colonias se han atendido? Cerca de 350 colonias. ¿Y por ejemplo, como cuánta agua se les deja a cada persona? Ahí depende mucho, hay hogares en donde lo que tienen son tambos, se les dejan dos o tres tambos, hay casas donde tienen el tinaco y en algunas que tienen aljibe, pues lo que tratamos es dejarles un poco de aljibe y lo beneficiamos a los demás. Más o menos en promedio, cada pipa beneficia a seis familias. Servicio de lo APAS, que en algunos lugares saben que no es diario, que depende mucho, de los días hacia donde los bombeos se estén haciendo, pero pues ahí sí es característica o lo va generando directamente el organismo de agua potable. Entre las colonias que destacan se encuentra Independencia, 3 de Agosto, Mariel, Atapaneo, Primo Tapia Oriente, Doctor Miguel Silva, La Aldea, Ejido y Zagarriaga, Salvador Escalante, Joaquín Amaro, Jesús Romero Flores, Constituyentes de Querétaro, Nuevo Amanecer, Arcos de Morelia y Santiago, por mencionar algunas. Con imágenes de José López, informo para Noti 13, Amirani Gutiérrez.